gracias buenas tardes efectivamente la crisis por el combustible está a punto de volver a su máximo nivel según expresaron los haitianos que cruzan la frontera el carrizal aquí en el gasolina no hay 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 no hay gasolina tampoco no hay estamos cogiendo fuego ya no puedo subir la gasolina de allá por el porto precio de porto precio no puede pasar los camiones los bandidos están oyendo mucho allá abajo aseguran que más de esta crisis el tema de inseguridad la escasez y la hambruna es una situación que lo obliga a salir de ese país al tiempo que los comerciantes indican que la situación cada día es más difícil y si quiere llevar un chingo de arroz lo que está lo que está de todo ya no no tiene vida aquí ya no sabe todo hasta que no se ajusten no vuelven pero ya del viernes adelante se ajusta es la cosa en haití no sirve bien tiene mucho problema ya es porque no tiene seguridad oíste por otra parte mientras que la dirección general de migración deporta una gran cantidad de haitianos a su país otros entran a república dominicana por la puerta grande de manera legal es la información en el aspi y desde aquí conectamos con nuestro compañero miguel montilla en san francisco de macorris buenas tardes